Pasaron desde aquel ayer, ya tantos años, dejaron en su gris correr mil desengaños. Mas cuando quiero recordar nuestro pasado, te siento cual la hiedra ligada a mí, y así hasta la eternidad te sentiré. Yo sé que estoy ligado a ti, más fuerte que la hiembra, porque tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás llamándote con ansiedad. Por la pena ya sin final, de sentirte en mi soledad. Jamás la hiedra y la pared podrían apretarse mal. Igual, tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás llamándote con mi canción. Más fuerte que el dolor, se aferra a nuestro amor, como la hiedra. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soum TooM Jennal. Gracias.